Día histórico para la ciudad de Valencia, porque por fin puede disfrutar de Básquet ACB. La levanta Brandon Brown y transforma los primeros puntos de Brown y de Zander Valencia en casa. La Pro, desbloqueado, Villan Gómez aguanta el reloj en su muñeca, ¡para abajo! Pero si es que está haciendo lo que le da la gana, ha desatado la probítola. Kalinic con bola, 9-14. Ya llega Jabari Parker, está claro que el poste bajo es un peligro. ¡La Pro, la Pro! ¡Le sale todo a Dinamítola! Matt Hart buscando el mano a mano, otra vez a los pies de los caballos. Yannick Frank, 4 segundos ante Jokubaitis, el tiro forzado de 3. ¡Yannick Frank! ¡Le vaya el triplazo! ¡Situó el 18-19! Frizzuela, continuación de Jabari Parker, Han, cuen pase a la esquina, Parra... ¡De 3! ¡Y adicional! ¡3 más 1 de Joel Parra! Y la personal es de Usman Indiaye. ¡Sumi Ortega, liberado! Ahí está la salida. ¡Feliza está solo, sonríe, dispara! ¡Sup! ¡De 3! ¡El gran fichaje este verano de Zander Palencia! Eso puede ser veneno contra Zander Palencia. Jabari Parker se le cae la clase. ¡El gorro por detrás de Usman Indiaye! ¡Vaya zaska! Bastia adentro, resbala... ¡Vaya zaska! ¡Ay, mamá! A Soria, a Soria ha ido a esa bola, hay que ir a buscarla. Delante de la provítola. Buscar a Frank, no lo encuentran. Hans en el reloqueo. Thunderfuse, por dentro... ¡Pum! ¡Para baja! En Palencia se habla neerlandés. Destrocen el uno contra uno. La ayuda hacia afuera. Abrijuela, Kalinic, Daxi por dentro. Lapro, alguien tiene que gastar. ¡Una brazo! ¡Pero Billy! Juega el Barça. Posesión importantísima para los de Grimao. Lapro, Lapro, para dentro. Lapro hacia afuera. Abrines y adentro. Alex Abrines. De tres. Tomó la palabra abrines. Lo hace a la probítola. Chume delante. La falta que llega abajo. Qué listo ha estado Chumi y Ortega. Porque la ha hecho justo a tiempo cuando era imposible que armara a tiro. La falta es abajo. Por lo tanto, hay bonus. Libres para la probítola. Solicitud de revisión del entrenador del FC Barcelona. Falta antideportiva. Falta normal. Se mantiene la decisión. Falta normal. Lapro a lanzar. ¡Lanza a fallar! ¡Está dentro! ¡Ojo! ¡La probítola! ¡La Pro! ¡Dinamítola forzando la prórroga! Brown. La busca. Frank, el héroe. En la posición anterior. Allá va Frank. Frank, Frank. En problemas. ¡Frank! ¡Gol! ¡Bueno, buena, buena! ¡Jerick, Frank! Dos seguidos. 17 para él. Juega la probítola. Va a salir a Zander. ¡Golini ataca al Barça! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Bárraf libre! ¡Dama Satoransky! La probítola para poner al Barça por delante. Cuatro segundos y tres décimas. ¡Lo logra Dinamítola! Es que difícil es tomar una buena decisión en este momento ante una defensa física como la del Barça. La va a tener Frank. Frank. Cruza divisoria. Frank. ¡Frank! ¡Se lo lleva el Barça! 83-84 con prórroga. Valencia ha vibrado y por eso aplaude a sus héroes. El Barça ha resucitado en Valencia. El Barça ha resucitado en Valencia.